Música ¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? Estamos afuera de Sol Nahallen, en donde se va a realizar o se está realizando una exposición, pero estamos con nuestra amiga Sisi Peñalosa, nuestra compañera de labores, que ella nos va a explicar de qué se trata. ¿Qué tal Sisi? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos amigos de Unión Global? Esta exposición es una exposición, la más grande de Suecia, se llama De Armonía, porque se trata del cuerpo y del alma. Se trabaja con sesiones espirituales, con sesiones para curar desde el alma, por eso se llama Exposición de Cuerpo y Alma. Es muy interesante para todos los tipos de personas que quieran encontrar una forma de curarse alternativa. Perfecto. Vamos a ir conociendo entonces, vamos a entrar y vamos a ir conociendo de qué se trata esta exposición y bueno, nuestra amiga Sisi nos va a ir orientando, ¿cierto? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, vamos allí. Música Bueno, amigos de Unión Global, Hola, estamos con la fundadora de este evento de Exposición de Armonía, la fundadora desde hace 20 años que empezó con todo esto. Hey, vi kommer från Unión Global TV. Skulle du vilja berätta lite vem du är och vad du gör här på Harmonie Expo? Efter 20 år som mässarrangör så är jag nu utställare och säljer mina böcker och CD och så vidare och naturgodis. Men i 20 år har jag och min kollega Britt Rudolfsson, vi har arbetat med mässor, vi har gjort över 80 mässor runt om i Sverige. Men de senaste 10-12 åren har vi bara varit i Stockholm och det är två gånger om året. Och vi satsar ju då på försäljning, behandlingar, föreläsningar och scenprogram. Så det har ju växt och växt och växt under de här 20 åren som vi håller på. Så nu har vi lämnat över, nu tycker vi att det får räcka, ni får nya krafter ta vid. Och de får ni träffa sedan, de som tar vid. Ta med fired. Vi är med på Marie-Teresa Riquelme. Kan i Helme? 이에요. Garreglari på Harmony Expo. connais. k cardi för att ni är här. stylingt. Ja, vi har. Innan anna som vi har intressant för. Vi har sett många fibre. remind bила som här. ochax магna en delooo. Man ser jorda somLO. gång佳n, därför måste vi göra. test handling. total. Una tirada total se compone de más de una hora, de tirar tarot, en el cual la gente no solamente hace preguntas, sino que yo le miro qué está pasando alrededor, en la familia, en el hogar, en el trabajo, el amor o algún problema que pueda tener, tanto neurológico como psíquico, esas cosas se ven. La gente cree que el tarot es solamente para predecir el futuro. El tarot no es solamente para producir el futuro, el tarot es además un elemento sanador. Los prejuicios vienen de todo lo que es la religión cuando llegaron a Latinoamérica o cuando invadieron, cuando fueron perseguidas las mujeres intuitivas, porque las mujeres siempre han tenido un juez de cine mayor, no digo que los hombres no lo tengan. Los hombres que trabajan con cartas, que trabajan con todo este tipo de cosas, tienen una intuición fabulosa. Muchos de ellos son médicos en general, ¿entiendes? Utilizan esa intuición para la medicina. Mucho, mucho. Conozco muchos hombres que son ingenieros, que son intuitivos y otros que son ginecólogos. He conocido en mi vida que se han visto conmigo que tienen marcadas sus manos con la intuición, porque sale en la mano cuando un hombre es intuitivo y la mujer también. Bueno, a través de todo eso se utiliza, pero comprenderás que yo tiro el tarot y tiro cartas desde los 13 años. A mí me fascinan las cartas, no las necesito cuando alguien se sienta al frente, pero me encanta jugar con las cartas. Tengo muchas cartas y me siento muy contenta porque la gente que se atiende conmigo, generalmente cuando viaja me trae naipes de diferentes tipos. Uso el inglés, uso el tarot clásico, uso naipes de ángeles, ¿entiendes? Voy sintiendo, canalizo. O sea, y he desarrollado un método práctico para eso. Y eso es lo que necesita la gente. Sí, de todas maneras. Pero esto de lo intuitivo, ¿uno nace con eso o se desarrolla? Uno nace así como se nace con la inteligencia, la inteligencia se desarrolla después. Nace, tú tienes un grunde, o sea, una base, y eso se va desarrollando. ¿Cómo se desarrolla? No aplastando al niño que siente, por ejemplo. Los niños sienten. Todos nacen con la capacidad de sentir cosas, de ver cosas, pero los padres por miedo. No diga eso. Yo conozco muchas mujeres latinas que han visto duendes jugar con flores, pero que ahora cuando lo cuentan, lo cuentan de una forma distinta. Yo recuerdo, el primer espíritu que yo vi fue el espíritu de la madre de mi abuelo. Se vino a despedir de él, golpeó la puerta, la señora, habló y me dijo que lo fuera a buscar. Él estaba durmiendo siesta. Lo fui a buscar y me dice, ¿quién viene? Tu mamá está ahí en la puerta. Ella le tocó la cara, él sintió la cara, me lo contó mucho después. Ella le tocó la cara y se fue. Y ahí está, te va a tocar la cara, porque me dijo, le voy a tocar la cara. Y yo lo vi. El viejo era el único que me creía, porque los demás no, que está enferma, que anda viendo cosas. Hay que llevarla al médico. Después de eso, en la adolescencia, y súper entretenido, porque le sentía a los novios a mis amigas. Éramos tres. Tres compañeras de liceo. Una de ellas se casó con él y desde que lo vi le dije, con este te vas a casar, quédate tranquila. Se gustaron desde el primer momento, jovencito. Con él te vas a casar, va a tener tres hijos. Tuvo tres hijos. Cuando volví a Chile, la vi. Tenía los tres hijos con él. ¿Entiendes? Cosas así. Esas cosas pasan. Y yo creo, todos tenemos un juez de cine, entre comillas, todos tenemos una intuición. Como dicen los mapuches, el piúye, esa inquietud en el corazón, eso es intuición y hay que seguirla. Si nosotros le hiciéramos caso a la intuición, seríamos más felices. Te lo prometo. Qué bien, qué bien saber esto. De todas maneras, te agradecemos todo esto que nos has dicho. Quizás vamos a tener otra oportunidad de seguir conversando esta filosofía, esta ciencia que es totalmente respetable. Y bueno, agradecerte estas palabras y vamos a seguir conociendo a quizás, se podría llamar tus colegas. Claro que sí. Yo les voy a llevar y los vamos a guiar. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a conocer ahora a los organizadores. ¿Qué les parece? ¿Ya? Muy bien. Muchísimas gracias, María Teresa. Bueno, amigos de Unión Global, aquí estamos con las nuevas organizadoras de Harmony Expo. Son dos hermanas y nos van a contar un poco su Laropalio Expo. Hey Petra. Hey. Ni kan få berätta. Han är den nya organisatören tillsammans med din syster. Ja, det stämmer? Så jag skulle vilja veta. Eran roll? Umm. Mm mi. Ja det är Brittany och Kristina som har startat upp den här mässan i 20 år. Sen i höstas har jag tagit över tillsammans med min syster så vi är dem som som står bakom det hela. Så vi lägger puzzlet, kan man väl säga. y se a que se a que se flyer por aquí durante el tiempo que todos los visiten. Así que se va a ser un buen servicio para todos los que están aquí. Bónde los estudiantes y los que están aquí. ¿Vad haces para que te haya un buen día? Sí, espero que todos creen que es un buen lugar. Y que hay mucha gente. Y que se va a ser un buen día. Un buen día para los que vienen. ¿Cómo comenzaron con esto? ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 Sí, sí. Yo he estado muy bien. Me he estado interesada de lo que se va a hacer. Y también hay muchas cosas que se va a elegir. Y también hay algo para todos. Y también hay mucha gente que también nos va a aprender. nos más. Proficen en cada área específica en el área de los que están aquí. Nosotros serán más en el rol de que se organizar todo el mundo. En realidad, en realidad. Ok, pues es lo que quería ver. ¿Has hecho con esto en algunos años? No, no. Esta es la primera mesa que se arrangeran. Estamos en el día de hoy en día. Nosotros fuimos toda la procesión con Cristina. Con la construcción de todos los estudiantes. y todo eso, así que fue muy divertido para decirlo, porque no sé si no si hubiera, porque ha sido mucho que fixar con, pero ahora estamos aquí y ahora y es muy bien, y es muy bien. ¿Vas fue que empezó a organizar todo esto? Ya, pues, vamos a una familia entreprenes con mis padres, mis padres, mis padres, mis padres, y siempre tenemos que tener que tener que tenerlo juntos. Y en el somras decidimos para que no se quiera que no se quiera. Y yo he trabajado con que arrangé messos y eventos mucho más tarde. Entonces, desde el principio no sabía lo que era. Nosotros sabíamos que era un proyecto que arrangé messos en el Stockholms y lo que era muy interesante. Pero igual que era el motor o lo que sea, así que era el cuerpo y el y lo que era perfecto para nosotros. Entonces, ¿es conocido por la organización? Bien. Bien. Gracias. 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 Estás viendo Unión Global TV. Bien, amigos de Unión Global Televisión. Ya estamos dentro de la exposición, de esta exposición de armonía. Y nos encontramos con un amigo ecuatoriano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Sí. Me llamo Mingo. Y vengo de Ecuador, de la selva, del Amazonas. Y bueno, aquí en la mesa tengo artesanías de Ecuador y un poco de la parte de la sierra y también plantas medicinales de Ecuador, de Amazonas. y cerámicas también de Ecuador. Y bueno, lo que hago aquí es, nosotros tenemos una hora de tambor que la gente con la música sale de, se va de trance o sale de trance y así se encuentra con los espíritus ellos mismos. ¿Así mismo? Sí, así mismo. ¡Ah, qué bien! Y bueno, aquí están los instrumentos que con esto convocan a salir del trance, ya vemos. Claro. O sea, estos son los tambores que tenemos para... Y hay todo un rito para esto, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, sí es muy espiritual. ¡Ah, qué bien! Cuéntanos, bueno, y vamos a escuchar un poquito para ver si nos encontramos con nosotros mismos también, ¿o no? Muchas gracias, muy amable. De nada. Y cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Mari. ¿Y tú también estás con esta misma filosofía? Sí, claro. La filosofía de la naturaleza. ¿Y cómo la encuentras? A mí me gusta mucho entrar en trance y encontrar con los espíritus porque es una experiencia muy especial. ¿Y que te da tranquilidad? ¿Puede ser como medio, una cosa así o...? Sí, es como una meditación, pero más intenso. Sí. Más... Profundo. Profundo que una meditación normal. Qué bien. Muchísimas gracias. Gracias. Chau. 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 Aquí nos encontramos con otra amiga, queridos amigos de Unión Global Televisión. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Aquí en la mesa, en la Sola Hallen, Indra Harmony Mesa. ¿Y cómo te ha ido? Tú estás poniendo ropa. Sí, cosas de la India, beauty of India. Ropa, en ciencia, todas las cosas de la India. ¿Y estos adornitos también que te ponen? Sí, es bindi. Es como un... smic, ¿cómo se dice? Como para decorar. Un adorno. Sí. ¿Qué bien y cómo te ha ido? Bien, bien. Aquí siempre encanta. Muchos gente me conocen. Es como una familia. Mira la gente aquí. Ah, qué bien. Bueno, gusto de verte y saludar a Tony, ¿no? Sí, absolutamente. Gracias por ti. Unión Global TV, en latinamerikansk kanal. Ok. Ok. Unión Global TV, en latinamerikansk kanal. 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 Si me ayudas, le llego en la mano. Le llego mi energía en tu mano. Y te llego. ¿Dale? ¿Cuál es el destino para dar dinero? ¿Pero dinero? ¿Eso es el dinero? ¿Eso es el dinero? Sí, el dinero. Pero es el dinero. ¿Eso es el dinero? Así es bastante bueno y el compuñundo. ¿Qué es mayor que tiene el compuñe en plón? Ah, el compuñe en plón. ¿Has trabajado con este? Ya, pues creo que tiene este... Es casi 10 años pero yo he trabajado en este 30 años. Alcá tengo bastantes. Hola, estamos de latinoamericanos. Unión Global TV, y estamos haciendo una breve entrevista aquí hoy, y pensamos de ti. ¿Puedes decirnos lo que haces? Bueno, soy el fundador de 5D Quantum Healing y 5D Quantum Awareness. Es un método de ayudar a elevar vibraciones a una frecuencia superior en una manera muy rápida. Y cambiando a la gente de la memoria celular. ¡Guau! ¿Cuánto ha estado haciendo esto? He estado haciendo esto profesionalmente por los últimos 5 años. Y trabajo en los Estados Unidos y en Escandinavia. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo empezaste esto? He tenido una entrevista de televisión en los Estados Unidos y alguien me descubrió en YouTube. De esta entrevista de televisión. Y luego llegaron a ver mi trabajo. Y luego me invitaron a venir a Escandinavia. Yo empecé a comenzar con Noruega. Y empecé a hacer mucho trabajo en Noruega. Y luego el mundo se salió. Y ahora estoy trabajando en Noruega, Suecia y Dinamarca. ¡Guau! Muy emocionante. ¿Es tu nombre? ¿Zaratustra? ¡Zaratustra, sí! ¡Zaratustra es el nombre del antiguo perciano profeta. Antes de que los muslimos tomaban Irán en el antiguo Perciano, los percianos solían serían Zoroastros. Esa era la antigua religión antes del Islam. Y el nombre del maestro, el profeta, es Zaratustra. ¡Guau! Es un nombre muy importante que tuviste ese nombre. ¡Bueno, gracias! ¿Cómo... 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 ¿Cómo estás viendo esta mujer? ¿Qué es lo que haces? Bueno... Lo que empecé a hacer es... hacer un clánsito. Así que empecé a sacar... la antigüedad información. Algunas personas lo llamen mal energía. Pero es un clánsito. Así que no hay algo así como mala energía. Es una antigüedad información. Así que empecé a limpiar la antigüedad información. Y luego... le envío una transmisión. Le envío una nueva información. Le envío a la persona. Para la mejor manera. Sí. Me siento muy caliente. Me siento. Me siento aquí. Y no estoy nervioso. Pero... Sí. Muy especial. Bueno, gracias. Sí. 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 Bueno, amigos de Unión Global Televisión. Nos encontramos también en esta exposición con Marcos Gutiérrez. Rodríguez. Perdón. Rodríguez. Sí. Marcos Rodríguez. ¿Quién nos va a contar un poquito cuál es tu especialidad? Si se puede llamar de esa forma. ¿Cuál es tu ciencia? Bueno, aquí, en este momento tengo dos partes. Una parte que es la venta de instrumentos. Ya. Instrumentos nativos. No latinoamericanos, pero sí del norte de América, de África y de Asia. Y otra parte que es la lectura de aura, con fotografía de aura. En la parte de instrumentos es el trabajar con la sanación con sonido, el influenciar a la gente a través del sonido, volviendo a las raíces, usando los sonidos naturales, los sonidos nativos, la flauta nativa norteamericana, el tambor chamánico, los cuencos tibetanos, y otros instrumentos antiguos y acústicos, nada electrónico, directo hacia la sanación con el sonido. Yo soy sonoterapeuta, estudié en España, he hecho este trabajo en Europa y en Sudamérica. Y la otra parte, que es la parte más flúmica, como dicen los suecos, es la parte de las lecturas del aura, que a través de leer la energía y los colores que tiene el aura, obtener información de lo que la gente necesita saber en este día, en este momento. Perfecto. Esto de la sanación por intermedio de sonido es una cultura milénica, ancestral, ¿no? Sí, de hecho ya los sumeros, 5.000 años atrás o más, ya trabajaban con el sonido y tenían el conocimiento de que todo es base a sonido, a frecuencia, a vibración, y a través de la vibración podemos influenciar y al mismo tiempo transformar y transmutar. Entonces, yo puedo provocar cambios en ti, cambiando tus frecuencias, y tú puedes cambiar las mías. Y a través de eso podemos también sanar hasta enfermedades. Y eso lo sabían hace 5.000 años atrás. Eso, eso de sanar enfermedades, ¿tú puedes descubrir una enfermedad o tú al aplicar sonidos nivelas nuestro sistema inmune a lo mejor? Bueno, el sonido no descubre las enfermedades, pero sí las ayuda a sanar. Hay un estudio que se realizó no hace mucho, que terminaron hace poco, donde en el laboratorio en Estados Unidos han encontrado la frecuencia que mata las células del cáncer. Entonces, aplicando esa frecuencia exacta, eliminan el cáncer. Existen sin tener pruebas de laboratorio. Lo mismo para todas las enfermedades y para todos los órganos del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si decimos el hígado está inflamado o tiene un problema, está fuera de su frecuencia natural. Si yo de alguna manera lo puedo volver a entonar, lo afino a su frecuencia natural, sana. Entonces, esa es la manera que se aplica el sonido. Qué interesante. Bien. Es súper interesante conocer esto. De todas maneras, el tiempo es bastante corto. A lo mejor podemos seguir conversando contigo en algún momento. Cuando quieras. Ya. Quedamos comprometidos con eso para poder explicar esta información a toda nuestra gente, ¿no? Encantado. Un gusto. Y lo de Laura, para concretar un poquito más. Bueno, dentro de las frecuencias que tenemos, tenemos el campo electromagnético que nos rodea. Y la información de lo que somos, de dónde estamos, hacia dónde vamos y de dónde venimos, está todo adentro del campo electromagnético. Entonces, practicando, estudiando, uno puede llegar a obtener esa información, a verla y a leerla y reflejarla a la gente. Entonces decirle, mira, esto está pasando contigo, esto es lo que puedes hacer para volver a encontrar tu equilibrio. Y también de esa manera ayudar en la sanación. Perfecto. Bueno. Para nosotros, a mí me ha dejado muy bien impresionado, de todas maneras, porque es una cultura de antaño y que puede ser el bien para nuestra gente, ¿no? Yo lo creo. Yo creo que sí. Muchísimas gracias y nos vamos a volver a encontrar, ¿eh? Espero. Gracias. Nueva amenaza. Bien amigos de Unión Global Televisión, ya estamos terminando, concluyendo este pequeño reportaje a esta nueva o antigua, milenaria cultura de ver, bueno, todo lo que se está viendo aquí. Tú conversaste con las organizadoras de este evento, Cici, cuéntanos qué te comentaron. Sí. Ellas vienen de familia empresariales, de padres y esposos que tienen sus propias empresas y las hermanas. Era un sueño, en realidad, de ellas hacer algo de esto juntas. Y es la primera vez que organizan desde el año pasado que aprendieron y están muy entusiasmadas. Y parece que han tenido bastante éxito porque hay montones de expositores, ¿no? Sí. Esa es la idea, que ellas quieren que los expositores se sientan bien, igual que el público. ¿Y esto, bueno, va a continuar? Claro. Dos veces al año se organiza esta exposición. Ah, qué bien. Bien, amigos. Usted ya sabe que dos veces al año se organiza aquí en el Sol Nahalen este tipo de exposiciones. Nosotros dejamos muchos lazos que vamos a seguir conversando, como por ejemplo con Marco Rodríguez, con María Teresa Riquelme también y con algunos otros amigos que hemos establecido contacto. Vamos a seguir llevándole algunas notas referentes y específicas con cada especialidad que ellos practican. Cici, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ti y a Marco también. Gracias a todos los amigos de Unión Global. Y, lógicamente, gracias a ustedes, señores televidentes, por la atención dispensada a Marco Velarcázar y nos estamos encontrándose en cualquier momento. Muchísimas gracias.